Y me parece que arranca Argentina, ¿no? Arranca pateando Argentina, va Messi con la pelota. Caminata de Messi. Se viene la definición. Se viene Messi, el primero, Gastón. El primero, Leo Messi, Dibu se encargó de levantar a la gente. El árbitro que habla con los arqueros. Las recomendaciones. Ya estamos en viernes en la Argentina. Messi frente a Alexander Domínguez. Primer penal de la serie. Va a pegarle el 10. Va a pegarle Messi. Primer penal de la noche. Suena el silbato de Matonte. Va Messi. Va Messi. Travesaño. Bueno, la picó. Pegó en el travesario. Erró el 10. Vamos Dibu ahora. Lo inédito, lo increíble. Se le movió Domínguez. La quiso sacar de su eje simplemente. Y los penales en estado. Va a pegarle Mina. Vamos Dibu. Vamos Martínez. Vamos Dibu. Va a pegarle Mina. Vamos Dibu. Son el silbato. Dale Dibu. Va a pegarle Mina. Dale Dibu. Vamos Dibu Martínez. Va Mina. Dibu Carajo. Bien. Bien Dibu Carajo. Atacó Martínez, señores. Martínez. Inmenso Martínez. Inmenso. Inmenso. Puntual siempre. Para mí. Esperó. Le achicó el arco a menos. El turno de Julián Álvarez. Vamos Julián. Para ponernos arriba. Segundo penal de la ferie. Corta carrera. Vamos Julián. Vamos Julián. Solo el silbato. Vamos Julián. Gol. Gol. Golazo de Julián Álvarez. Arriba Argentino 1-0. Excelente ejecución de Julián Álvarez. Con la calidad de su pie derecho. Es interminable Domínguez y aún así no pudo. Segundo penal para Ecuador. Para empatarlo. La cancha. La chance para Ecuador. De empatar. Va a pegarle. Minda. Vamos Dibu. Uno más. Dale Martínez. Corta carrera. Suena el silbato. Dale Dibu. Va Minda. Dale Martínez. Dale Dibu. Minda. Dibu. Carajo. Bien. Pero extraordinario. Magnífico. Genio. Ídolo. Bien Dibu. Arriba Argentino 1-0. Es infernal. No es infernal. No, no, no Martínez. No Martínez. Uno a la izquierda. Uno a la derecha. Este fuerte. Miren cómo extendió ese brazo. No es una mala ejecución. Al contrario. Es fuerte. Fuerte Martínez. El turno de Alexis. Se sufre señores. Se sufre. Aguante. Vamos Argentina. Vamos Alexis. Para sacar dos de ventaja. Tercero de la serie. Dale Alexis. Lo espera Alexander Domínguez. Gana Argentina 1-0. Dale. Vamos Alexis. Suena el silbato. Dale Alexis. Para sacar dos. Vamos Alexis. Suena el silbato. Va Alexis. Alexis. Gol. Gol. Bien Alexis. Bien Argentina. Bien Alexis. Argentina 2-0. Con calidad Alexis también. Detuvo el tiempo. Se tomó lo que él quiso. Y la dejó al otro lado. Red de costado imposible. Y encima Domínguez al otro lado. El que lo patea del Liverpool. Hace el segundo de Argentina. Argentina. Bueno. Se viene Yeboa. Dale Dibu. Dale Dibu. Uno más. Que te jode uno más. Suena el silbato. Dale Dibu. Va Yeboa. Dale Dibu. Dale Dibu. Gol. De Yeboa. Descuenta Ecuador. Gana Argentina 2-1. Lo pateó bien. Lo pateó bien el zurdo. Le cambió de paso. Y fue inatajable. Cuarto penal de la serie. Gana Argentina 2-1. Va a pegarle Cachete. Vamos Montiel. Vamos Cachete. Lo espera Alexander Domínguez. 2-1. Cuarto penal. Dale Cachete. Solo el silbato. Dale Cachete. Va Montiel. Va Montiel. Va Montiel. Gol. Argentino. 3-1. Dale que lo tenemos. Match point. Dale que lo tenemos. Match point. Gol de Cachete. 3-1. Vamos Argentina. Y si no se puso nervioso en aquel. Como en el barrio Montiel. ¿Saben qué? La gente cuando encontró Montiel en las pantallas. Explotó. Se liberó. Descargó. Cuarto penal. Argentina semifinales. Dale Dibu. Va a pegarle Jordi Caicedo. Dale Dibu. Uno más. Si ataca nos vamos a New Jersey. Sabe una cosa. Me contaron que le pega bien este. Caicedo le pega bien. Dale Dibu. Dale que Caicedo le pega bien. Vamos Dibu que nos vamos a hacer. Va Caicedo. Se va un silbato. Va Caicedo. Caicedo. Ay, mirá vos. Se le escurrió. Descuente Ecuador. La cosa está 3-2. Esperó y le acertó. Esperó o le acertó. Y se le escurrió. Porque a esa altura cuesta. Bueno, se viene Otamendi. Sin este Otamendi. Sin esta Argentina. Están semifinales. Lo espera Alexander Domínguez. Suena el silbato. Va Monico. Va Otamendi. Otamendi. ¡Viva! ¡Gol! ¡Ase mi carajo! ¡Gol! ¡Argentino! Otamendi, 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 Nico Arriba Argentina Se sufrió, que lo parió Que lo tiró, dijo Para gozar, para gozar Primero hay que sufrir Argentina por penales, le gana Ecuador 4 a 2, Otamendi Pasaje a semi, New Jersey Manhattan, las luces los esperan Seguimos, seguimos Camino, una nueva copa Vamos Argentina, la selección Que une, otra vez juntos Con la misma ilusión Por eso, aquí en Norteamérica Estados Unidos Argentina Argentina, viejo nomás